Continuamos ahora con temas políticos. El Movimiento Demócrata Social indicó que en diciembre se darán a conocer los nombres de sus candidatos. Por su parte, adelantaron de que Castro Romero irá como candidato a la Alcaldía de Valle Grande. ...asambleas populares en los 56 municipios del Departamento de Santa Cruz para definir los candidatos a alcaldes, concejales y asambleístas departamentales. Los cinco municipios de la provincia, Pucará, Postres Valle, Moromoro, El Trigal y Valle Grande, realizaron las asambleas populares en un congreso departamental donde definieron la postulación del compañero Alcides Varga a la candidatura de asambleísta departamental y la postulación del compañero Castro Romero como candidato a alcalde por el municipio de Valle Grande. Todos los comités ejecutivos municipales del Departamento de Demócratas tienen hasta el 10 de diciembre para presentar las postulaciones de sus candidaturas. Ellos vienen realizando ahorita estas reuniones buscando también, de acuerdo a lo que estableció el Comité Político Nacional, buscar la alianza, buscar ir en unidad con otros líderes locales, con otras organizaciones políticas, con sectores, para que de esta manera podamos asegurar el triunfo el 29 de marzo en los municipios de nuestro departamento.